La conferencia episcopal se ha pronunciado hoy sobre la actual situación de crisis que vive nuestro país por la pandemia del coronavirus y es que los obispos españoles creen que los políticos no han estado a la altura y piden dejar a un lado las ideologías de una cierta descoordinación o de dificultades para estar a la altura en este momento de gestión y también creo que a la hora del diálogo entre los diversos grupos parlamentarios está predominando el esquema de la antigua normalidad, está predominando el esquema de poner por delante la ideología sobre la realidad, el ganar espacios que sobre el tiempo, la parte de la defensa del interés del partido que el todo. Además los obispos han explicado que plantearán al gobierno retomar las misas con las medidas correspondientes. Lo que los médicos nos están insistiendo es en las medidas de protección conocidas, nos insisten aunque eso ya se había hecho incluso antes del estado de alarma en que no haya pilas de agua bendita en la entrada de las iglesias, en el que la entrada de los templos se pueda ofrecer a todo el que entre la posibilidad de lavarse las manos, no la posibilidad sino el pedir que se laven las manos, el uso de mascarillas. Y para poner su granito de arena en esta lucha, la Conferencia Episcopal ha propuesto a todos los sacerdotes españoles donar parte de su sueldo de manera puntual o periódica durante los próximos meses para los afectados por la crisis provocada por el coronavirus.